Una guerra prolongada por más de 50 años posiciona el caso de las víctimas del conflicto armado en Colombia dentro del marco de derecho internacional humanitario. Los colores de la montaña cuenta la historia de la amistad de un grupo de niños en una zona rural de Colombia cuyas vidas y las de sus familias están marcadas por las injusticias y las reiteradas violaciones a sus derechos. Además de las muestras de vulnerabilidad como víctimas del conflicto, la película aborda la violación al derecho a la vida digna, la seguridad, la educación, la libertad, entre otros derechos inscritos en la Declaración de los Derechos Humanos. Teniendo en cuenta el carácter interno de este conflicto, la normatividad que se aplica es el protocolo 2 adicional a los convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional al que Colombia se ha adherido y el cual ha ratificado. Principalmente sus artículos 4º apartado 3 sobre los cuidados y la ayuda que deberá ser proporcionada a los niños víctimas del conflicto, destacándose la educación y en algunos casos el inmediato traslado a una zona del país más segura. El artículo 13 sobre la protección a la población civil ante actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizarla. El artículo 14 sobre la protección a los bienes indispensables para la supervivencia de la población, como es el caso de los animales para estas personas. El artículo 17 sobre la prohibición de los desplazamientos forzados. En cuanto a las organizaciones internacionales, éstas permanecen ausentes durante toda la película. Pienso que el tribunal ad hoc podría ser el sistema de injusticiamiento más apropiado. El conflicto armado en Colombia ha significado sin duda una violación sistemática de los derechos y teniendo en cuenta que el acusado puede ser de cualquier índole, se evaluaría quienes deberían asumir los cargos a la luz de las particularidades de este conflicto. Desde el principio de la verdad y la reconstrucción de una memoria histórica. La complejidad de este conflicto requiere medidas particulares. El principal rasgo de esta película, si hablamos de darle o no protagonismo a un tema, es la figura sin rostro como se pintan a las guerrillas. Muy intencional por supuesto, el director decide darle voz y pantalla a las víctimas y evita hacer protagonistas a los agentes de conflicto. Se queda un poco por fuera la historia de quienes están del otro lado, que al escuchar el caso del hermano de Julián que ha partido a la guerrilla, podemos darnos una idea de cómo en muchos casos el enlistamiento de estas personas a las fuerzas armadas son producto del mismo conflicto, víctimas convertidas en victimarios.